Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a Impacto BTV Estelar. Felipe Valencia en compañía de Emily Flores, quienes les saludan. Esta noche en nuestra Gemma Informativa, pandilleros tienen aterrorizado al sector transporte. Además, le informamos que el alcalde de Santa Ana ordena encierro total por las noches. Continuamos con nuestros titulares. Sectores políticos rechazan la propuesta de notables en vez de una junta nominadora. Por otro lado, economistas advierten del impacto que tendrá la paridad entre el dólar y el euro. Finalmente, sectores están preocupados por la gran cantidad de jóvenes que están desocupados en Honduras. Esta y más informaciones a través de su noticiero. Impacto BTV, el poder de la noticia. Y vea lo que queremos mostrarle al inicio de ese informativo, que es algo verdaderamente especial o espacial, ya que es uno de los hallazgos científicos más importantes de los últimos años. Y es que el telescopio James Webb, del de mayor potencia, ha sido lanzado al espacio y reveló hoy otras cinco nuevas imágenes del universo. Luego del adelanto de la primera foto distribuida ayer por el presidente estadounidense Joe Biden, Bill Nielsen, jefe administrador de la NASA, dio la bienvenida a un evento que se siguió en vivo durante dos horas, donde se develaron las nuevas imágenes que asombraron a la comunidad científica y al mundo. La fotografía muestra, según el director de la base estadounidense de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA, Bill Nielsen, como una pequeña porción del universo. Este enorme evento sirvió para ofrecer una muestra de lo que a partir de hoy se convertirá en una sucesión de revelaciones a medida que las agencias espaciales lancen una de las primeras imágenes para uso científico del telescopio. Y escuche esto, autoridades y edilicias de Santa Ana cancelan la feria y prohíben la realización de todo tipo de eventos públicos, esto para evitar el incremento de casos y muertes por COVID-19. Ante el incremento de un 40% en los casos de COVID-19, el alcalde del municipio de Santa Ana toma medidas extremas y prohíbe la realización de todo tipo de eventos públicos, nocturnos, ferias, fiestas privadas, actividades religiosas, campeonatos de fútbol y todas las acciones que lomeren personas y representen una amenaza de contagio para la población. Pedimos a todos sus consideraciones y el respeto necesario en estas decisiones. Quedarán completamente prohibidas todas las fiestas privadas y a partir de hoy girar instrucciones a la Policía Nacional para que hagan un monitoreo en todo el municipio de Santa Ana. Este año 2022 queda cancelada la feria patronal porque para nosotros es más importante salvar las vidas humanas de todos los santanecos. Epidemiólogos aseguran que ante el rápido avance de los contagios y la debilidad de los servicios de atención médica en los municipios, es justo y necesario implementar medidas momentáneas que logren frenar los casos y evitar una ola de muertes, aunque implique un sacrificio para la población y la economía. Para evitar un mayor colapso de los servicios de salud y del compromiso de las mismas alcaldías con la subpoblación y que realmente es triste lo que hemos pasado con la pandemia, entonces yo creo que es una decisión acertada. Se pueden tomar decisiones a estos niveles, niveles locales, alcaldías municipales, empresas privadas, públicas, donde van viendo que se ha aumentado el número de casos, pues trabajo en línea, buscar opciones. Las autoridades de Santa Ana informan que se realizarán operativos para que se respete el cumplimiento de esta ordenanza, mientras un porcentaje de pobladores se oponen y médicos recomiendan se implementen estas medidas en otros municipios que registran altos niveles de contagio. Con imágenes de Walter Pérez, informó Merari Borjas. Bien, Emily, creo que todo el país se quedó pendiente si se iba a cumplir esta medida o no que ha impartido la Municipalidad de Santa Ana y como siempre lo hemos dicho, donde haya hechos noticiosos, ahí estarán las cámaras y micrófonos de Impacto BTV. Así es, Felipe, y es por esta razón que nuestro compañero José Luis Castellanos se ha desplazado hasta este municipio, José Luis. ¿Realmente se están cumpliendo las órdenes de la Alcaldía hasta este momento? Con CED, buenas noches. Así es, licenciada, buenas noches. Buenas noches a los televidentes que nos sintonizan a esta hora. Mire usted, tal y como ustedes lo han anunciado luego de una ordenanza precisamente por la Corporación Municipal, el alcalde Jorge Sandrés ha ordenado precisamente que a partir de las 7 aquí en Santa Ana ya no hay ningún lugar abierto. Mire, venimos, precisamente aquí nos encontramos en lo que es la entrada del municipio donde podemos observar aquí que pues a nomás llegar usted tenía opciones, tenía opciones para venir a disfrutar, venir a compartir en familia lo que es un café. Ya a esta hora de la noche, ya que ya estamos en el horario que se estableció para cerrar los lugares cuando son las 7 y 6 de la noche está cerrado este lugar. Así mismo, de igual forma, podemos ir avanzando, compañero Marvin, para ir mostrando lo desolado que se encuentra este municipio a estas horas de la noche a pesar de que es un lugar pues transitado, ya sea las personas que se dirigen hacia Ojojona o precisamente que vienen a este punto, miramos solo el tránsito de carro vehicular a esta hora. Aquí podemos observar también que se encuentra lo que es una barbería, así mismo leemos que era un gimnasio que por lo general pues este tipo de establecimientos tienen un horario amplio dado que pues no todas las personas pueden asistir en lo que es en el horario a tempranas horas. Pero mire por acá también, un parador pues turístico. Precisamente aquí donde se encuentran las letras de Santa Ana que es donde las personas, donde las personas separan a lo que son tomarse sus respectivas fotos para el recuerdo. También aquí no se encuentra nadie, no hemos podido observar gente en todo lo que es este corredor turístico, podríamos llamarlo, porque aquí se encuentra también lo que es la iglesia y de igual forma enfrente lo que es la alcaldía municipal. ¿Qué es lo que pasa? Se dio la ordenanza que se cerraran todos los establecimientos, desde una pulpería hasta lo que es la iglesia municipal, que es donde pues se realizan, por lo general las personas esperan los domingos poder venir en familia, ir a lo que es a misa. No, cerrado completamente, no hay ningún tipo de actividad. También el sábado 22 se nos comentaba, daba inicio a lo que era la feria. Aquí en este lugar se canceló por el excesivo contagio de COVID aquí en esta zona. ¿Y qué es lo que podemos también decir? Sí hemos observado personas, pero personas que pasan, personas que quizás vienen de su trabajo y vienen entrando hasta este lugar. Aquí al fondo podemos observar que sí hay una pulpería. Vamos a tratar de llegar hasta ese punto porque miramos que las personas se están parando en ese lugar y cabe recalcar nuevamente que la ordenanza es que ni las pulperías tienen que estar abiertas a esta hora de la noche porque tal y como lo dice el comunicado, será multada, será sancionado precisamente lo que es el propietario de este local por tener abierto a horas que no es permitido porque la ordenanza salió precisamente de la corporación municipal de que ningún tipo de lugar, ningún establecimiento donde se pueda aglomerar las personas tiene que estar abierto a esta hora de la noche. Como podemos seguir observando en las imágenes, pues lo que miramos es que pasan, solamente son vehículos. Pero ahorita pudimos ver el ingreso de personas precisamente a este punto que sí, si están atendiendo, si se les está abierto. Me imagino que pues a las personas que vienen llegando quizás se les olvidó hacer sus compras en lo que es el día y tiene que haber alguna opción en el lugar donde poder realizar sus compras. Vamos a tratar de ingresar. Vamos a tratar de ingresar aquí a la pulpería a consultar, a ver qué nos dicen los propietarios precisamente. Vamos a ingresar. Buenas noches. Buenas noches. Amigo, buenas noches. Le quería consultar. Estamos en vivo para Impacto BTV. ¿Hay una ordenanza realmente de que se tenga que hacer el cierre a las 7 de la noche a las pulperías? Sí, está detrás de usted. Ok, ok. ¿A las 7 de la noche tiene que estar cerrado? Parece que vamos a estar los negocios de todo lo que es el municipio de Santa Ana deben estar cerrados. Aquí usted da la opción de que las personas vengan y hagan sus compras. Sí, pero a mí ya estamos cerrando ya. ¿Ya están cerrando? Los últimos tiempos y cerramos. Ok, tienen problemas. Vienen, me imagino, lo que es la policía municipal aquí, ¿ah? Sí, ellos andan dando a la pregunta. Porque el alcalde se preocupa bastante por la ciudadanía y por la salud de todos nosotros. También se preocupa bastante por cuidar lo que es la delincuencia de los municipios. ¿Desde qué hora se les permite que abran aquí el lugar? Abrimos, bueno, nosotros abrimos de 7 a 7. En la hora de abrir no hay problema sino con la hora de cierre que es hasta las 7 de la noche. ¿De ahí de las 7 de la noche ningún establecimiento tiene que estar? Sí, solo nos permiten los últimos clientes que están dentro del establecimiento y ya después se cierra y no se vuelve a abrir hasta el día siguiente. Ok, usted ya está cerrando lo que es su local. Solo ellos dos y cierro mi local ya. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues tal y como ustedes lo han escuchado, compañeros televidentes, pues ella como está atendiendo a las últimas personas que realizaron su parada precisamente aquí, porque si se está acatando la orden municipal que los lugares cierren a las 7 de la noche, pues me imagino lo que es que las personas transiten, pues ya es otra situación que la policía es quien tiene que regular esta situación, ¿verdad? Porque eso es lo que se está queriendo hacer, que se paren lo que es los contagios de COVID. Pero sí, sí les puedo informar a esta hora de la noche si se está acatando esta ordenanza. Ya les mostramos lo que son 3, 4 establecimientos que se encuentran aquí en la entrada de Santa Ana y las personas están, pues, acatando lo que es la ordenanza. No sé si tienen alguna consulta, compañeros. José Luis, una consulta. ¿Usted ha podido ver alguna patrulla que esté verificando en esta zona que se esté cumpliendo con esta ordenanza o hasta el momento no? Fíjese, licenciada, que precisamente nosotros tenemos alrededor de unos 40 minutos de haber llegado aquí a este municipio y pudimos observar la patrulla precisamente estacionada en la posta policial. En este recorrido que nosotros hemos estado haciendo aquí, que es la calle principal precisamente del municipio, no la hemos visto haciendo rondines o que haya pasado ni de igual forma alguna motorizada o a pie de los policías. No, no hemos podido observar. Sí, miramos lo que es la patrulla estacionada, pero en lo que es la posta policial. Debería de andar haciendo rondines porque, pues, por la cuestión de que son la hora, ya la hora de cierre de los lugares y se supone, la ordenanza es, pues, que ellos tengan el control, que vengan a cerrar los lugares, que estén abiertos a esta hora de la noche, pero no, todavía no hemos visto, no hemos visualizado ningún tipo de patrulla. No sé si tienen alguna otra consulta, compañeros. Buenas noches, José Luis. Te vimos que entraste a una pulpería recientemente. Te imagino que todos están en casa en este momento en Santa Ana, viendo Impacto BTV Estelar, y ya les diste el anuncio de que las pulperías continúan atendiendo. Vimos también vehículos, vimos mototaxis, vimos motocicletas que estaban circulando por la zona. Pero te quería preguntar, ya hablaste con una de las vendedoras, pero ¿cómo acataron los palabras de Santa Ana esta medida? ¿Están inconformes? ¿Están inconformes? ¿Les molestó o están cuidando las medidas de bioseguridad, entendiendo que esta es una emergencia sanitaria? Bueno, precisamente, licenciado, pues ella, tal y como me lo mencionaba la persona que estaba adentro de la pulpería, me dice que sí, que es una ordenanza que está muy bien que se haya realizado, porque pues el excesivo caso de contagios de COVID aquí. Pero, extracámara, una de las personas precisamente que se encontraban cercana a la iglesia, pues él se fue, no lo pudimos realmente entrevistar. Entonces, él sí nos dijo, él nos dijo de que, él me hizo la pregunta, mejor dicho, me hizo la pregunta, ¿usted qué opina de esta ordenanza municipal? ¿Verdad que nuestro alcalde está loco? O sea, yo solamente le dije, pues que por lo que son los contagios de COVID, pues era algo que se podía esperar, pero de igual forma él me dijo, no, me dice, esta es una situación que no se debía de regular así, pero pues sí pudimos encontrar comentarios positivos y negativos en cuanto a esta ordenanza, compañeros. Esto es lo que les puedo informar desde el municipio de Santa Ana, donde, sí, les informo, se está acatando la ordenanza municipal de cerrar todo lo que son los lugares a las siete de la noche. Vuelvo con ustedes, compañeros. Buenas noches, José Luis, muchísimas gracias por este importante informe. Para que lo vea usted, nosotros fuimos a corroborar al lugar de los hechos si se estaba cumpliendo esta medida en Santa Ana, precisamente a la hora estipulada, a las siete de la noche, a la hora de impacto BTV Estelar, así que por lo menos tienen algo que ver en casa. Mientras tanto, nosotros continuamos con las informaciones a continuación. Así es, Felipe, en otros temas, luego que se confirmara la captura de un hondureño involucrado en el caso Pandora en el país vecino El Salvador, autoridades han confirmado que debido a un asilo concedido por el Reino de España no será trasladado a Honduras. Fue una captura ejecutada por parte de Interpol y la OCN de El Salvador, en el aeropuerto de El Salvador, porque tenía precisamente dos órdenes de captura, una del 2018 y otra del 2021, por inversación de fondos y también por haberse apropiado de 15 millones de lempiras cuando fungía como apoderado legal de una fundación en Isla de la Villa, en Roatán. Es por ello que se le emite una orden de captura. Se le anduvo buscando por parte de Interpol en otros países, se presumía que podría estar en Nicaragua también. Tuvimos conocimiento de que ya Interpol lo había capturado en horas de la mañana en el aeropuerto. Esto cuando él planeaba viajar por Panamá hacia el Reino de España. Y llega el momento de hacer una pausa comercial, pero usted no se despegue de nuestras pantallas. ¿Qué son los ninis y por qué están aumentando en nuestro territorio? Averígulo al retornar. Y además le contamos que la paridad entre el euro y el dólar en medio de la crisis mundial genera alarmas entre economistas. Gracias por continuar con nosotros. Compra ya tu smartphone 4G LTE por tiempo limitado a solo 1,399 lempiras. Ahora sí, compartan lo mejor del fútbol desde un smartphone 4G LTE con la mejor señal y mejor cobertura conectando a Honduras. Gracias, Emily. Aquí en Impacto BTV Estelar las noticias no se detienen. Es por ello que nos enlazamos en directo hasta el Congreso Nacional con el licenciado César Oceda, ya que desde allá se desprende importante información. Buenas noches, César. ¿Qué está ocurriendo por allá? Bien, muchas gracias. Muy buenas noches, licenciado Felipe Valencia, compañeros y compañeras en estudio principal. Y es que la situación se está poniendo color de hormiga aquí en el Congreso Nacional. En este preciso momento se ha suspendido la sesión debido a los contagios de COVID entre el personal y también congresistas. Precisamente en este momento nos acompaña el diputado y doctor Carlos Zumaña. Doctor, muy buenas noches. Se ha suspendido la sesión. ¿Debido a qué, doctor? Buenas noches. Debido a las medidas de bioseguridad que está implementando el Congreso Nacional, tenemos una infestación, podemos confirmar 40 empleados en este momento confirmados, 5 diputados, y además 5 en estudio del día de hoy. O sea, serían un total de 50 personas. Por lo tanto, las sesiones están durando dos horas y media, máximo tres. Entonces, se nos va a convocar, se nos convocó para el día de mañana de 3 a 6 y media de la tarde y de ser necesario el jueves igual y el viernes también, de tal manera que no nos sobreexpongamos todas las personas que estamos hoy en el Congreso, ya que la infestación ha sido masiva y no se debe de suspender, sino que debemos de cuidarnos y vacunarnos. Esto apunta a que sería un proceso de sesiones semipresenciales. Así como se dio en el pasado, definitivamente habrán sesiones presenciales. Definitivamente el mensaje son las sesiones presenciales. Aquí nos tenemos que cuidar todos y ese es el mensaje que queremos mandar. El Congreso Nacional, bajo ningún concepto, debe de suspender las sesiones. Creo que este sería un mal mensaje. De hecho, estamos pidiendo a toda la comunidad escolar que no se suspenda ninguna actividad, sino que solo se aíslen las personas o los alumnos que han salido enfermos o los maestros que están enfermos. Tenemos que aprender a convivir con el COVID. Nos vienen meses duros porque esta variante Centauro, tarde o temprano nos va a caer. Ya tenemos la 3, ya tenemos la 4, la 5 aquí en nuestro país. Así que esta situación así va a ser. Hay que aprender a convivir con el COVID cuidándonos y, por supuesto, exhorto a la población para que termine sus esquemas de vacuna. Dos vacunas para los niños de 5 a 12 años, tres de 12 años hasta los 50 y cuatro de los 50 años en adelante. La vacuna ha demostrado eficacia. Tenemos pocos pacientes graves con varias vacunas. Los que han fallecido son personas que no tenían la vacuna. Muchas gracias. Vamos a dejarlos con estas imágenes ya en este preciso momento. Estamos hablando de hace algunos 5 o 10 minutos atrás ha culminado la sesión de esta noche. Compañeros, estamos hablando de 40 empleados del área administrativa del Congreso Nacional confirmados de COVID-19. De igual forma, 5 congresistas confirmados y 5 casos más se encuentran bajo estudio. Continúo con ustedes en Estudio Principal. Buenas noches. Y una vez más, el personal de salud está siendo golpeado por el COVID-19 y prueba de ello son los reportes de las autoridades de los centros asistenciales de San Pedro Sula que confirman un nivel de contagios altos de médicos, enfermeras y empleados administrativos. El pueblo, la humanidad entera está totalmente preocupado por esta nueva ola de COVID-19 que se está enfrentando. Tenemos personal de los compañeros contaminados aquí en el hospital y eso sí es preocupante. Por lo tanto, le hacemos el llamado al pueblo hondureño que no baje la guardia en cuanto a las medidas de protección porque este COVID-19 no es un juego. Es una realidad la que hemos vivido nosotros como personal de salud. Y pongan mucha atención a esta importante información ya que autoridades médicas aseguran que el dengue se controla con la eliminación de criaderos de zancudos en el agua. Sin embargo, no hay que dejarles todo el peso a las fumigaciones. Bueno, estas últimas semanas hemos notado un incremento en los casos. La notificación que nosotros llevamos semana a semana hemos tenido un incremento en los casos, no solo en Villanueva, sino que en todos los municipios del departamento de Cortés. Donde, gracias a Dios, no ha habido casos graves, graves, pero sí hay un aumento de los casos. Es imperativo que cada uno de nosotros, como responsabilidad ciudadana, revisemos nuestros hogares, nuestro entorno, eliminemos todo, hagamos una limpieza de nuestros patios, nuestros hogares, porque tenemos la costumbre de tirarlo todo al patio, a las chapas, a los envases, floreros tenemos. Entonces, que acumulan agua y es agua limpia y eso es donde el zancudo aprovecha para poner su huevo de silo. Entonces, es donde nosotros como ciudadanos tenemos esa responsabilidad de hacer esa limpieza para que no le demos oportunidad al zancudo. Si hacemos eso, no tenemos zancudo circulando en nuestras comunidades. Y han llovido las opiniones, reclamos a la propuesta presentada por Luis Redondo para que integren la junta nominadora, sea por noves. La propuesta presentada ayer por el presidente Luis Redondo de nombrar una comisión de notables para que asuma el papel de la junta de selección de las nuevas autoridades de la Corte Suprema de Justicia ha sido cuestionada por muchos sectores del país. Hemos puesto a disposición de la junta nominadora el apoyo decidido y contundente de este poder del Estado en caso de que se acepte la propuesta de que sean los notables los que califiquen, seleccionen a los candidatos a magistrados el soporte y el apoyo de este poder del Estado en todo momento. Primero aclarar, no hay ningún tipo de repartición ni negociaciones. Si hacen esto, que sería una nueva objetada a la dignidad y sobre todo, se los digo, a la inteligencia del pueblo hondureño, señor Luis Redondo, no necesitamos un de notables, necesitamos que apruebe la propuesta de ley presentada por la presidenta Xiomara Castro a petición de la Secretaría de la Transparencia. De lo contrario, ustedes son más de lo mismo. Para el congresista Manuel Rodríguez es una buena iniciativa, pero no está basada en ley, por lo que la tendencia siempre será la que dicta el poder. La historia le ha dicho que el Congreso es político, va a quedar integrado. Van a llegar a las elecciones ocho de libre, cuatro cachurecos y tres liberales. ¿Por qué? El proponer cualquier diputado del Congreso tiene iniciativa de ley, lo dice la Constitución. El propone una junta de notables, pero no suple lo que dice la Constitución, lo que ya están llamados, quienes es la junta de selección. Para la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, la prioridad en la elección de los nuevos magistrados es la transparencia, al ser una necesidad urgente para desarrollar al país. Sí, no, esta semana es muy crucial para la junta numeradora y es importante que haya un sistema aquí muy transparente, que todos los ciudadanos de Honduras puedan aceptar este sistema para construir un corte suprema excelente para el futuro de Honduras. Pues eso es para Honduras para decidir esto, pero es crucial construir un sistema transparente aceptado por los ciudadanos, porque sin Estado de Derecho no hay crecimiento económico en el país. Y es que expertos en temas de derecho hablan que la iniciativa presentada el día de ayer por parte del presidente del Congreso Nacional, Ruiz Redondo, es una buena iniciativa, pero no está basada en ley. Con cámara, de Ángel Maradiaga, ¿quién les informa? César Euseda. Continuando con las noticias, analistas aseguran que se está en el momento adecuado para poder generar un nuevo mecanismo para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a su vez es el tiempo ideal para comenzar este proceso. Sí, en efecto, en este momento yo creo que arrancar el proceso en este momento es correcto. Evitar estas malas prácticas que se han tenido de hacer las cosas a matacaballo. También había un buen ambiente para generar un nuevo mecanismo de cómo se eligiera. Recordemos que se presentaron tres proyectos de ley. Un proyecto de ley por parte del Ejecutivo, dos proyectos de ley por parte de parlamentarios. Había existido un proceso de discusión alrededor de este tema, pero el Congreso Nacional se fue al receso sin aprobar decisiones y esperaríamos nosotros que uno de los principales temas es este, poder generar un proyecto de ley es un nuevo proceso. Porque hay elementos que mejorar. Se está hablando que un nuevo proceso debería estar marcado por revisar los requisitos. Por otro lado, poder generar objeciones, lo que significa que la ciudadanía pueda objetar ciertos candidatos propuestos. Y en otros temas, una nueva onda tropical amenaza con ingresar al país. ¿Cómo estará afectando? Para eso, nos enlazamos con nuestra compañera Mera Ribor. Así es, buenas noches. Me he trasladado hasta Senados porque mañana hará ingreso a territorio nacional una onda tropical. ¿Cuál será su efecto? Walter Aguilar, pronosticador, nos brinda esta información. En efecto, así es. Muy buenas, amigos televidentes. Mire, la onda tropical se va a estar desplazando ya hacia el final de la tarde de mañana miércoles. Sin embargo, la presencia de lluvia se va a hacer bastante notable en casi todo el territorio nacional. La dispersión de nubosidad y de precipitaciones se van a sentir, pero los acumulados de agua que vamos a tener no son muy altos. Estamos hablando 5 o 10 milímetros con máximos hasta de 20 que es soportable, ¿verdad? Pero sí, la destrucción de acumulados como les menciono va a ser muy bien, ¿verdad? En todas, casi las regiones del país desde que ingrese la onda tropical en horas de la tarde allá por el departamento gracias a Dios hasta que se desplaza por todo el país saliendo por el occidente. Esta onda tropical solo la vamos a tener para mañana miércoles porque es bastante con rapidez que va a pasar sobre el territorio nacional. Ya para el día jueves vamos a tener solo acumulaciones de agua en la zona sur, sur-occidente y occidente del país. Mientras tanto, también para el día de mañana miércoles aparte de la onda tropical vamos a tener vientos acelerados que vienen del mar Caribe y esto va a poner un poco agradable el ambiente. ¿Esto indica que no habrá departamentos con mayor afectación de lluvia? No, no, la distribución de lluvia se va a observar bastante, ¿verdad? En todas las regiones del territorio, tanto en la parte norte e incluso el sur, la región del oriente y hacia el occidente van a estar muy bien distribuidas las precipitaciones. Algunos sectores como cuando la onda tropical ya vaya saliendo hacia el occidente notablemente se va a observar es el departamento que va a recibir más lluvia para el día de mañana Ocotepec es allá en el departamento Ocotepec donde ellos iban a tener de 30 a 40 milímetros con máximos hasta de 60 milímetros entonces ahí sí es muy importante estar atento, ¿verdad? El resto del país es hasta agradable se va a sentir sin embargo la presencia de lluvias va a ser notable ¿verdad? en todo el país Gracias a Walter Aguilar pronosticador de Senados por brindarnos toda la información acerca de esta onda tropical que estará dejando lluvias en todo el territorio nacional el día de mañana con este informe retorno a los estudios buenas noches Esto es Impacto BTV el poder de la noticia gracias por continuar informándose con nosotros es que tenemos buenas noticias para que todos los hondureños vivan la pasión de la copa del mundo McDonald's una vez más sorprende a sus clientes con una fabulosa promoción que encantará a los fanáticos del deporte rey El hashtag fans del mundo es la promoción que McDonald's trae para que todos los fanáticos del fútbol nuevamente vivan la fiebre de la copa mundial de la FIFA llenos de premios y de una manera fácil y deliciosa Y es por eso que el día de hoy estamos haciendo el lanzamiento oficial de nuestra campaña fans del mundo ¿En qué consiste esta campaña? Pues miren tan magnífica y fabulosa como que vamos a tener por ejemplo dos ganadores que se van a ir con un acompañante al país ganador del mundial ¿Y cómo participan nuestros clientes? Súper sencillo Solamente deben visitar su restaurante McDonald's favorito y comprar su McMenú de almuerzo o cena agrandado De esa manera por cada McMenú agrandado el cliente va a recibir un código Ese código se ingresa a la app de McDonald's Lo mejor es que todos los códigos están premiados con McTombos tarjetas Visa y televisores para que todos los clientes puedan ganar y hasta ver los partidos de fútbol en una pantalla nueva Los clientes pueden ganar productos McDonald's como por ejemplo McMenú de queso burguesa doble McFlurries papas fritas McMenú de McNuggets McMenú de desayuno como de McMuffin de salchicha postres así como también celebraciones infantiles para 30 personas Tenemos tarjetas Visa precargadas tenemos una de 2 mil dólares 5 de 500 dólares 10 de 100 dólares y también tenemos 25 televisores de 32 pulgadas marca Hisense así que todos los clientes que desde hoy empiecen a agrandar su McMenú van a recibir un código La promoción es válida hasta el 15 de agosto en todos los restaurantes y solo debes ingresar tu código a la aplicación para recibir el premio así que no puedes dejar de vivir el mundial junto a McDonald's Y la historia de nunca acabar centros educativos en mal estado en esta ocasión autoridades educativas de la zona norte denuncian la filtración de agua que sufren por las lluvias causando accidentes entre los alumnos Estamos pasando un calvario todos los días más que todos los días que llueve que nos toca salir corriendo con nuestros niños los maestros y los niños sacando el agua de las aulas cuando comienza la lluvia fuerte por el deterioro y el abandono en que está nuestro centro educativo pero si ya entablamos algún acercamiento a nuestra municipalidad fuimos atendidos por el señor alcalde que seguro estamos de que él nos va a venir a hacer la visita como nos prometió el día que nos atendió personalmente y llevamos el proyecto con la situación que estamos pasando describimos el proyecto de lo que estamos viviendo y la cantidad de alumnos que Dios nos lo vaya a permitir el día de mañana si no se hace algo por este centro educativo tengamos que lamentar una tragedia Continuamos con las noticias es que las recientes intenciones por medio de proyectos para reformar el código del trabajo serían un intento más de afectar los derechos y los logros de los trabajadores apuntan diferentes sectores luego que un diputado del partido liberal presentara un proyecto orientado a reformar el artículo 328 del código del trabajo sectores organizados de la empresa privada catalogan de positivo sin medir directamente el impacto hacia los trabajadores el consejo hondureño de la empresa privada creemos que esta es una iniciativa aceptable respetando todo lo que son los derechos laborales a nivel constitucional de los trabajadores hondureños pero que permite sobre todo una oportunidad a aquellas personas que estudian trabajan de que puedan emplearse por medio tiempo una excuételo laboral asegura que la reforma al artículo 328 transgredirá derechos de los trabajadores intentando volver a beneficiar a la clase empresarial mediante los políticos que es la reforma al artículo 328 del código de trabajo pues el congreso nacional deberá abstenerse a aprobarlo en virtud de que es una norma que viene a disminuir a tergiversar los derechos mínimos y las garantías mínimas que establece el código de trabajo y la constitución a la clase trabajadora dirigentes obreros exponen que la hoy derogada ley de empleo por hora provocó un daño a los logros de los trabajadores y ahora se pretende dar otro golpe eso no tiene que pasar porque pasar miren nosotros luchamos para que derogara la ley de trabajo por hora ¿por qué? porque había muchas empresas que se aprovecharon de esta ley para votar o despedir todos los permanentes y que hacen más con los temporales porque un temporal si reclama lo que hacen es votarlo sin embargo lo que los políticos y empresarios no mencionan es el tema salarial y según especialistas se pretende reducir ganancias hacia los trabajadores mediante esta reforma se está pretendiendo es nuevamente regularizar o legalizar el pago inferior a lo que es el salario mínimo lo cual es completamente atentatorio a la clase trabajadora cabe destacar que hace algunos meses miles de personas no gozaban de estabilidad seguro social entre otros bajo el pretexto de generar empleo por hora por parte del empresariado siendo una especie de excusa para sobreexplotar por la necesidad del pueblo de tener un empleo sin importar si este fuese digno o no con imagen de Walter Pell les informó Pablo Martínez y luego del incidente ocurrido días atrás donde una persona irresponsable se saltó el muro de seguridad autoridades del zoológico del Picacho decidieron optar nuevas medidas de seguridad hasta el momento hemos hecho algunas actividades para mejorar la seguridad del área donde está el león uno se subió a la malla se puso una malla de mayor altura asimismo el portón de acceso para los empleados también se subió a la altura se mejoró y hace poco instalamos un sistema de cámaras para estar monitorando el área esas son algunas de las medidas que hemos tomado para evitar que la gente pues tenga esa tentación de poder pasar al otro lado si los días de mayor afluencia pues se trata de tener un elemento del ejército que nos está apoyando aquí y además de la ronda rutinaria del mar y escuche bien usted alrededor de unos 150 mil hondureños con edades para ocupar un puesto laboral se encuentran desocupados provocando un verdadero retraso a la economía nacional no estudian y si lo hacen les van a pagar una miseria esta es la realidad de miles de hondureños que se esfuerzan para sacar una carrera técnica o universitaria sin embargo las oportunidades laborales siguen siendo escasas en el país obligando a los jóvenes en edad productiva a llevar sus talentos a otros países dentro de las rutas de migrantes que demostraron ser una moneda al aire y que pueden terminar de manera fatal cuando vemos las cifras del país más del 50% de las personas desocupadas según el INE son menores de 35 años y eso tiene sus razones en la práctica lo que vemos es que muchos jóvenes dedican invierten cuatro años en una carrera y luego cuando están buscando una opción de trabajo no la encuentran y se la encuentran no es en el área en la que se prepararon por otro lado también no dejar de fuera que eso también nos está afectando la cantidad grande de personas que se están yendo hacia Estados Unidos de manera irregular en la que arriesgan sus vidas y nosotros como país estamos perdiendo mucha productividad por otra parte el sector obrero analiza la situación de los famosos ninis declarando que el gobierno y las empresas deben cambiar totalmente su mentalidad ya que en Honduras la situación no se trata de personas araganas sino de falta de empleos dignos que pueden costear un estilo de vida normal con los altos precios de la canasta básica el país tiene un alto índice de empleo que realmente no va a ser tan fácil resolverlo bueno siempre hemos dicho porque a veces he dicho que los hondureños araganos aquí no hay araganes lo que pasa es que no tienen oportunidad de empleo aquí lo que necesitamos son empleos pero empleos dignos empleos justos porque hemos dicho no queremos empleos precarios porque lo que han traído muchas veces son empleos precarios empleos por horas hay gente que anda meses y meses buscando empleo y no encuentra lamentable realmente en Honduras conseguir una oportunidad laboral se ha vuelto casi imposible el nivel de desempleo se encuentra en un 8.6% además según los datos revelados por la empresa privada el 53% de los obreros con edad para trabajar no lo hacen lo que significa que para 6 de cada 10 hondureños es casi imposible ganarse la vida honradamente con imágenes de Arvin González y en otras informaciones la Asociación Internacional de Funerarias presentará en universidades hondureñas una iniciativa para la creación de la carrera licenciatura en servicios funerarios sabemos perfectamente bien que en Honduras tenemos profesionales en derecho en sociología psicología y otras clases generales pero tendrían que venir expertos del exterior que están afiliados a la Asociación Latinoamericana de Parques y Cementerios donde contamos con personas expertas en tanatoprasia en medicina forense en administración funeraria en el manejo de cementerios y otras clases correlacionadas expertos internacionales que tendrían que venir para formar los profesionales que impartirían las clases que no se encuentran dentro de nuestro país para ello pues esto ya se tiene previsto por parte del licenciado Gilberti y su grupo que fue el que creó esta carrera verdad y esperamos pues que se aplique en nuestro país seríamos líderes a nivel latinoamericano si simplemente esta licenciada y el flagelo de la extorsión continúa afectando a la clase trabajadora en esta ocasión las amenazas han sido constantes en el rubro de transporte quien se ha declarado completamente de rodillas ante esta situación la violencia no cesa en el país en esta ocasión le tocó al sector a transporte interurbano por parte de bandas de extorsionadores fueron al menos ocho impactos de bala que recibió esta unidad del transporte interurbano en el sector de Villadela en Comayagüela como un mensaje de amenaza por parte de miembros de la pandilla dieciocho plenamente identificados aseguró la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas se realizan las investigaciones pertinentes para ver la veracidad de qué personas o con qué alias están lo que es recaudando lo que es el denominado impuesto de guerra el grupo criminal el grupo organizado de la inculación de la pandilla de dieciocho los operarios de la ruta Cerro Grande La Sosa y Universidad pararon operaciones obligados por los tentáculos de la extorsión miembros de estructuras criminales han llegado en las últimas horas hasta este lugar les han dejado una nota extorsiva y dos proyectiles una nota extorsiva y dos proyectiles como una amenaza del cobro de extorsión que si no pagan se van a morir con teléfonos y con balas y con eso y aquí no todo el mundo le da miedo miedo a morir caballón a todo el mundo le da miedo ¿quién no? ahora bien y el papel aquí de las autoridades ¿cómo queda? no ellos cuando salimos aquí de aquí no habíamos ni un policía en ningún lado dirigentes del rubro aseguraron estar de rodillas ante las amenazas de muerte bueno nosotros estamos de luto continuamente todos los meses desde 2022 39 colaboradores a nivel nacional los conductores o ayudantes han perdido la vida y propietarios de las unidades de transporte la policía nacional ante este escenario indicó que es necesario modificar el código penal con penas más severas para estos delincuentes estamos viendo que entre los menores que están siendo enviados a hacer este cobro de impuesto o las extorsiones a los conductores de buses o a los propietarios de este gremio son jóvenes que ya han estado anteriormente privados de libertad en un centro de menores en estas casas hogares y yo personalmente he estado asignado en una de estas y he visto como son puestos en libertad y a las dos o tres semanas regresan quiere decir que el sistema ha colapsado que no funciona en los últimos meses el flagelo de la extorsión ha venido ganando terreno y causando luto y dolor en las familias honduriñas el miedo a morir los invade a los operarios del sector transporte en torno a estas nuevas amenazas el llamado a las autoridades de seguridad pone hermano en este escenario con imágenes de Jesús Sánchez les informó Walter Pérez y es que luego de darse a conocer el crecimiento acelerado del índice inflacionario que supera el 6% al medio año y el 10% al final de este año el Congreso ha destinado ya varios proyectos para apelar esta crisis de la escalada del índice inflacionario que sufre en este momento el país que acciones se están emprendiendo desde el Congreso Nacional obviamente ha habido una aceleración en el índice de inflación interanualmente estamos en 10% y acumulado hasta el mes de junio 6% obviamente que esto viene explicado en su mayor parte por los aumentos tan fuertes que se han dado en los derivados del petróleo en el mercado internacional como semana a semana lo hemos podido ver en los aumentos se ha dado en las últimas dos semanas un leve disminución que esperamos que esta tendencia se mantenga hacia abajo y que eso repercuta positivamente en el nivel de precios principalmente de la canasta básica de los hondureños ¿Y qué opinan los sectores sociales de esta escalada en el índice inflacionario no visto en los últimos 15 años en Honduras? Más allá que solo esa parte utilitaria del dato de inflacionario yo creo que debe servir para que las autoridades monetarias y las autoridades económicas del país efectivamente trabajen en un plan que atienda y que procure resolver estos aspectos en el mediano y largo plazo porque no se trata solamente de incrementar el salario ya lo hemos visto en incrementos anteriores del salario mínimo hay que crear de empleo hay que buscar hay que reactivar el campo la productividad y eso ya se está haciendo ya se está generando a través de las ayudas que están llegando del bono tecnológico que la gente productiva ya está haciendo uso de ellos igual el otorgamiento de créditos a través de vanadeza eso viene a reactivar el sector productivo y todo lo tanto viene a generar empleo entonces hay una serie de medidas que se van a ir tomando de a poco y estos expertos hablan de un índice a medio año que supera el 6% y el índice interanual supera al 10% en este sentido estas son las acciones que se han emprendido desde el congreso nacional y del gobierno de la república con cámara de ángel maradiaga quien les informa César Euseda y en otros temas la policía municipal pide el apoyo de la administración del mercado de Choloma esto para que reordene de una vez por todas a los locatarios que provocan un caos en esta zona hace 20 días se le entregó una nota al director de policía municipal de Santo María Escoto ya que se necesita realizar operativos dentro del mercado basado al artículo 21 del plan de arbitrio que es totalmente prohibido los vendedores ambulantes pero lamentablemente hasta el momento no se ha ejecutado no sé qué es lo que está esperando para ejecutarlo ya vamos a esperar estos unos dos días más de esta semana y no vamos a proceder a enviar una nota al departamento de justicia a la jueza para que determine lo que se debe hacer y la depreciación de la moneda europea podría repercutir en el turismo a Europa y en Honduras cómo influirá los detalles con nuestra colega periodista Mariela Manzanares en la zona norte buenas noches Mariela así es compañeros muchas gracias y a usted televidente por estarse informando a través de Impacto BTV y por primera vez en 20 años el euro cae por debajo de 1,01 dólares a mi lado se encuentra Carlos Urbizo economista para que nos cuente mayores detalles si bueno cuando una moneda sube o baja es porque hay un desequilibrio en la oferta y la demanda entonces el euro por qué baja porque todo el mundo quiere ahorita dólares entonces los dólares se vuelven caros al volverse los caros los dólares quiere decir que los euros van a estar baratos ¿verdad? y por eso que tenemos esta paridad pero ya en un tiempo el euro bajó como a 81 centavos y después comenzó a subir poco a poco ¿por qué? porque cuando se pone muy barato ahora dicen compremos euros y cuando todo el mundo sale a comprar euros entonces comienza a subir el precio ¿verdad? y está ahí esa dinámica en el mercado libre ¿la paridad de esas monedas será que va a influir en algún punto en Honduras y de qué forma? no, mira lo que sucede ahora es que para lo que nosotros importamos de Europa va a ser más barato ¿verdad? ¿por qué? porque con menos lempiras va a poder tener un euro y antes se requerían más lempiras para tener un euro ¿verdad? así que esa ventaja la vamos a tener pero por otro lado las exportaciones se pueden ver un poquito golpeadas ¿verdad? ¿por qué? porque ahora necesitan más euros para el mismo número de lempiras ¿verdad? antes con un euro le daban 28 lempiras ahora solo le dan 25 lempiras quiere decir que ahora tiene que poner uno 20 para poder llegar a 28 y ahí está y ahí está aquella dinámica ¿verdad? ¿a qué se deberá esa equidad de valores? bueno, mira es que en el mundo entero está acercándose una recesión ¿verdad? y entonces eso ha afectado a Europa sus costos se le han ido para arriba se vuelve menos competitivo allá es el efecto de la guerra con Ucrania afecta directamente a Europa porque importa mucho de su gas licuado bueno, gas natural mejor dicho gas licuado es el que procesan después ¿verdad? y entonces todo esto está impactando en el crecimiento económico también de Europa así es bueno, muchas gracias a Carlos Urbizo economista que nos brinda sus reacciones en torno a la paridad de esas dos monedas del euro y del dólar y bueno al menos en Honduras se espera que no haya ningún tipo de repercusión al menos hasta el momento con este informe vuelvo seguido centrales de Impacto BTV